¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a punto de arrancar una nueva semana aquí en Cógeme Si Puedes en Televisión Canaria con cinco nuevos concursantes que vienen a intentar llevarse el bote a casa. ¡Qué novedad, verdad! Como todas las semanas. Cinco nuevos concursantes que van a intentar llevarse 31.200 euros en el día de hoy para sus casas. ¿Lo conseguirán? Enseguida lo vemos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Una nueva semana aquí a Cógeme Si Puedes en Televisión Canaria. Nuestros concursantes, que se los presento enseguida, van a intentar llevarse a casa 31.200 euros que tenemos de bote. Cinco nuevos concursantes que ya están preparados justo ahí detrás de los biombos. Ustedes no los ven, pero yo se los paso a presentar a continuación. Ellos son Andreu, Alceste, Isidro, Begoña y Emilio. Ya era hora. Ya era primera vez en ni se sabe el tiempo que entran corriendo como tiene que ser. Por fin lo han hecho ellos bien. Andreu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Gran Canaria, aunque soy conejero. Soy de Lanzarote, pero ya llevo viviendo Gran Canaria como desde los nueve añitos. Bien. Y nada, soy estudiante de marketing y publicidad. Ahora en marzo comienzo mis prácticas y a ver, no sé dónde hacerlas, pero bueno. Bueno, bueno, ya se verá. No te adelantes, no te adelantes. ¿Por qué te presentas al programa? Cuéntame. Bueno, la verdad que siempre me ha gustado, siempre participo desde mi casa, ¿no? En plan, me gusta participar en concursos de televisión y demás y nunca había tenido la posibilidad de participar. Cógeme si puedes, me haya ayudado. Me ha dado la oportunidad de participar y mira, y aquí estamos. A ver, vamos a ver qué tal se te da. Bienvenido. Gracias. Al Ceste, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Tenerife, un pueblo del sur de Tenerife que se llama San Isidro. Qué buen sitio. Sí, soy auxiliar de enfermería. Qué buen sitio, sí, sí. Sí, soy auxiliar de enfermería, tengo dos peques. Muy bien. Y bueno, me encanta. Y cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Ah, ¿por qué me presentas al programa? Mira, eso fue una historia un poco rara, porque mi hijo estábamos viendo el programa y yo estaba acertando las preguntas, pero no es lo mismo que uno lo vea que uno esté aquí, ¿no? Y entonces mi hijo, ay, mami, mira, apúntate, apúntate, el grande. Y entonces me cogió el móvil y me apuntó el número que aparece en la pantalla. Y pues... Esto es niño con los móviles, esto es niño con los móviles y la tecnología. Todo empezó muy rápidamente, entonces pues mira, aquí estoy. Bueno, bienvenida. Gracias. Isidro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? De vecindario, en Canarias, soy empleado de Asolineras, ahora mismo estoy en excedencia. Bien. Y nada, estudiando, haciendo cositas, terminando unas cosas que tengo media. Perfecto, ¿y por qué te presentas al programa? Porque me parece muy divertido y curioso. Bueno, pues prepárate ahora, prepárate ahora. Ya verás que no están tú. No nos queda nada. Bienvenido. Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? De Tenerife vengo, vivo en Santa Cruz de Tenerife, en la capital. Actualmente estoy desempleada, me dedicaba, estaba en recursos humanos trabajando. Y nada, tengo una niña que se llama Lucía. ¿Y por qué te presentas al programa? Cuéntame. Pues porque me gusta el mundo de la televisión, en su día también me presenta a otro concurso. A ver, ¿a cuál, a cuál? Cuéntanos, cuéntanos. A la ruleta de la suerte. ¡Hombre! Mira qué bueno. Aquí no tenemos ruleta, pero tenemos estos cámaras que, bueno, tampoco es que sean guapos, pero bueno, están preparados. Lo vamos a pasar bien con ellos. Bienvenida. Perfecto, gracias. Emilio, buenas tardes. Buenas. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Yo soy de Las Palmas y actualmente soy estudiante en la Universidad de Las Palmas, estudio ADE. Y bueno... ¿Y te presentas por qué? Me presento porque mi pareja vino y me lo recomendó. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya tomarás ya tú tus medidas después y ahí le pedirás explicaciones, no pasa nada. Tranquilo, no te preocupes. Bienvenido también, Emilio. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Primera fase, 50 puntos por cada respuesta que ustedes me den y sea correcta. No que me den, pues si me da y a lo mejor me hizo un disparate, no les puedo dar los puntos. ¿Preparado, Andreu? Vamos allá. Comienzo contigo. Tiempo. Coloquialmente, ¿qué es un cuento chino? Una mentira. Correcto. ¿Verdadero o falso? El 1% de las personas dice más de 15 mentiras al día. ¿Verdadero? Correcto. ¿No poder hablar por susto, pena o vergüenza es tener un nudo en la...? Garganta. Correcto. ¿En Canarias, cómo está un nudo si está requintado? Eh... apretado o lleno. Correcto. ¿En qué isla colombina llaman ñudos a los nudos? ¿Isla colombina? Sí. En la Gomera. En la Gomera. ¿Qué parte de la cara está arrugando una persona ceñuda? La ceja. Correcto. Tiempo. Oye, pues mira. Pues no hemos empezado mal. No hemos empezado mal. Turno ahora para el sexte. ¿Preparado el sexte? Sí. Bueno, no te estoy viendo yo la cara de preparada, que estás poniendo una cara de preocupada. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué le pasa a las yemas de los dedos cuando se está mucho rato en el agua? Se arrugan. Correcto. ¿En qué parte del huevo se concentra la mayor parte de su proteína? En la clara. En la clara, correcto. Según el refrán, ¿qué santa dice? Lo que se da no se quita. ¿Santa Clara o Santa Rita? Santa Rita. Correcto. ¿Verdadero o falso? Un cura casamentero logra 270 matrimonios y cero divorcios en 14 años. Es cierto. ¿Verdadero? ¿Correcto? ¿Cómo se llama el cura casamentero? ¿Cura de Tinder o cura Celestino? Celestino. No, de Tinder. ¿Verdadero o falso? Dicen las malas lenguas que el cura de Tinder hace amarres con magia negra. Ay, esa me la guardo. No me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. No me digas nada, no me digas nada. Esta me la guardo porque voy a empezar con Isidro. Por cierto, el cura se llama Fernando Cueva. Ay, Tinder. Fernando Cueva se llama el cura, que por cierto, me lo voy a acordar ahora. De Tinder. Mi amor, hoy hacemos las bodas de plata. ¿Por qué no matamos un cochino para celebrarlo? ¿Y qué culpa tiene el cochino? Bien, vamos allá. ¿Prepáralo, Isidro? Sí. ¿Tiempo verdadero o falso? Dicen las malas lenguas que el cura de Tinder hace amarres con magia negra. Falso. Correcto. ¿En qué década se divorció la primera pareja en España? ¿En los años 70 o en los años 80? 80. Correcto. ¿En qué país hubo más divorcios el año pasado? ¿España o México? España. No, México. ¿Cuál es un plato típico de México? ¿Sopa de lima o caldo de divorcio? Sopa de lima. Correcto. ¿Cómo se llama la calabacita verde con la que se suele hacer el potaje de huevo en Canarias? ¿Calabacita verde? Calabacín. Correcto. ¿Según la Academia Canaria de la Lengua, entre Erifa y La Palma, ¿de qué planta vienen los bubangos? No me digas nada, no me digas nada, me la guardo para Begoña. Esta va a ser la primera pregunta que le hagamos a Begoña. ¿Estás preparada? Venga. Vamos allá. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, entre Erifa y La Palma, ¿de qué planta vienen los bubangos? De los bubangueros. De los bubangueros. ¿En qué marisco está especializada la empresa Bubagamp de Forrest Gump? En la gamba. En la gamba, correcto. ¿Verdadero o falso se hace viral un vídeo de un buceador que deja que una gamba le limpie los dientes? Verdadero. Correcto. ¿Cómo se llaman las personas especialistas en el tratamiento de los dientes y sus dolencias? Dentista. Correcto. ¿Quién acaba en la consulta de un dentista buscando a Nemo? Nemo o Dori. Nemo. Nemo, correcto. Uy, casi no entra. ¿Qué me dice esto a mí? Ese buceador, una gamba limpiándole los dientes. La pregunta es, ¿cuánta agua tragó ese hombre mientras la gamba le limpiaba los dientes? Y me venía la gamba. Después. Enjuague ese, por favor. Enjuague. Aquí tiene la servilleta. Uy, la servilleta también estaba mojada. Bien. Emilio, ¿preparado? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué parentesco tenían Nemo y Marlin en la película? Padre e hijo. ¿En qué idioma asegura comunicarse Dori con los cetáceos que se encuentra? En balleno. En balleno. ¿Qué cetáceo blanco y negro es conocido como ballena asesina? Orca. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Un hotel alquila peces para huéspedes solitarios? Sí. ¿Verdadero? Correcto. ¿Qué país escandinavo es la cuna de los muebles impronunciables y tiene el hotel de hielo más grande del mundo? Islandia. No, Suecia. ¿En qué capital sueca nació Greta Garbo? Hoy no lo digo. Tiempo. Tiempo. Ya está. No ha dado tiempo más. 950 puntos que acumulan nuestros concruzantes. Y con ellos nos vamos a la segunda fase. Vámonos allá. Segunda fase que vamos a dar comienzo ya y el primero va a ser Andreu. Pues como en la primera fase. ¿Preparado, Andreu? No, pero bueno. Bueno, es lo que hay. Por eso estamos aquí. Mira que, mira, vamos a hablar de cameos ibéricos. Cameos en películas y series. ¿Preparado? Ronaldo. Belinda Washington, Doña Rogelia, Marta Sánchez, Ricky Martin y Carlos Baute. Ahí es nada. ¿Preparado? Vamos allá. Tiempo. Alicia tuvo que interrumpir su entrevista porque se puso de parto en médico de familia. Marta Sánchez. No. Luego te lo digo. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Tiempo. Tuvo un problema con un vídeo de un dedo en Paquita Salas. Si estás ahí, manifiestate. Belinda Washington. Correcto. Belinda Washington. Vamos con la siguiente. Tiempo. La Macu llevó al cantante venezolano a Esperanza Sur para darle una sorpresa a la Lore. Carlos Baute. Carlos Baute. Correcto. Carlos Baute. Aparecía para ayudarlas a reconciliarse en la India. Vamos con la cuarta. Tiempo. Ella y Mari Carmen participaron en un episodio de la que se avecina y tuvieron que salir en camilla. Doña Rogelia. Doña Rogelia. Es que era el frutero. Paquita. No me ha dicho el nombre. Pero se dijo una vez. Y me dice, sí se dijo, pero no te voy a decir cuál fue. Bueno, bueno. Bueno, pues solamente fallaste la primera, que era Ricky Martin. Ricky Martin. Era Ricky Martin. Sí, sí. En médico de familia salía Ricky Martin. 1050 puntos para Andreu. Y nos vamos ahora con Alceste. Esto te va a pasar bien, Alceste, porque esto está divertido. Sí, sí. Esto a ti te encanta. Sí. Sí, sí. Mira, Brinquillo, Tarangallo, Contexto, Citranco, Fayuca, Chincheta. Bueno, Lío. Ya cuando la fase se llama ¿Qué es eso? Ya a ti ya... Ya sé. Ni los guionistas sabían lo que era cuando lo fueron a escribir, así que imagínate. Vamos allá. Tiempo. En México es la acción de entrar mercancías a un país sin pagar aduana. Tarangallo. No. Luego te lo cuento. Tiempo. Es un palo de medio metro de largo que pende del collar de los perros que guardan el ganado. Falluca. No. Fallaste. Fallé, sí. Vamos con la siguiente. Eso sí. Tiempo. ¿Cuál es un clavo pequeño muy usado en las paredes de las habitaciones para colgar pósteres? Dios. Ah, Chincheta. Chincheta. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. Es lo que pide Dani Calero. Ya estamos. Cuando no entiende el entorno de la historia que le están contando. Ay, el contexto. Correcto. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. No es el salto que da una pulga, sino una alhaja pequeña. Eh, no sé, el tarangallo. No. No, no sé. La primera, la de México, entrar mercancía a un país sin pagar aduana es Falluca. Falluca. ¿Vale? El palo ese de medio metro de largo es el tarangallo. Uh-huh. Y el salto que da una pulga, ¿tú cuál crees que es? Brinquillo. Era Brinquillo, era Brinquillo. Mil puntos para el ceste. Y vamos con Isidro. ¿Qué tal? Isidro. Dígamelo. ¿Tú eres verbenati o inverbenati? Uf, ya estamos perdidos. Perdidos. Inverbenati, ¿no? Inverbenati. Siendo de vecindario, inverbenati. Sí, sí, sí. Que eso hay verbena desde vecindario hasta la punta arriba de esta casa pastores. Hay verbena y no baja ninguna. Cintura palo tengo yo. Cintura palo. Yo tenía un amigo que decía, yo, si a mí no es que no me guste bailar, es que tengo las caderas sordas. Está bien, pues mira. Mira, te cuento. Ángela Leiva, Elena Gadel, Ana Belén, Mercedes Durán, Amaury Gutiérrez y Rosalía. Rosalía que recientemente ha ganado el álbum del año en música urbana, en los Grammy. Pensa como 250 Grammy o una cosa así. Sí, está bien. Lo que pido yo de jamón. Hasta bien. 250 Grammy de jamón. ¿Quién se quedó a gusto después de sacar esta cumbia para un mentiroso, cobarde y tramposo? Escúchame. Mentiroso, cobarde, tramposo. Esquivas mis ojos y pierdo perdón. Amaury Gutiérrez. No. No, 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 no. Vamos con la siguiente. ¿Con quién cantaba David Bisbal este himno perfecto para parejas tóxicas? Escúchame. Miente me condena, me encadena, me seduce, me atleto y yo sé que muera de oro. Elena Gadel. Correcto, Elena Gadel, concursante de la segunda edición de Operación Triunfo. Vamos con la siguiente. ¿Qué cantautor cubano sabía que era mentira por esa claridad que llega con tu sonrisa? Escúchame. Mira, yo sé que es mentira por la sinceridad con que tus ojos me miran. Amaury Gutiérrez. Correcto, ese sí, Amaury Gutiérrez. Bueno, vamos con la siguiente. Esta artista española le devuelve su promesa de adorarla a quien le dedicó esta canción. Ofendida a ella. Escúchame. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Correcto, Amaury Gutiérrez. Atiendo con esta, Isidro. Bueno. La motomami no necesita honestidad y por eso pide que le mientan como si la amaran. Ahí va. Ahí va. Rosalía. Correcto, la Rosalía. Tras, tras. Ángela Leiva era la primera, ¿vale? Que fue la que no acertaste, pero oye, no está mal. 1.050 puntos, Isidro. Podemos ser verdes. Con eso, para llegar al fin de mes, tenemos bastante. Hombre. Hombre. Begoña. Bueno, Begoña, eso te va a encantar a ti. Mira, pasa la vida. A fondo, leitmotiv, la noche abierta, lo de ébole y la resistencia. ¿Alguna pregunta más? Pues todo esto aquí, vamos a entrevistarnos. Comenzamos. Tiempo. Este programa de Joaquín Soler Serrano tuvo ilustres invitados como Kino, Rossellini o Maruja Mayo. Ni idea, no sé. La noche abierta. No. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál presentó María Teresa Campos en los años 90? Pasa la vida. Correcto, pasa la vida. Tiempo. ¿En qué programa de David Broncano le preguntan a quienes van cuánto ganan? La resistencia. Correcto, en la resistencia. ¿Ese programa tiene un peligro? Sí. Porque uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Exacto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Se podría considerar que es el heredero de salvados? Y obviamente lo presenta el mismo periodista. ¿De salvados? Lo de ébole. Correcto, lo de ébole. Y por último, tiempo. Este programa debería ser motivo de orgullo para la señora madre de André Buenafuente. ¿La noche abierta? No. Ay, a fondo creo que es. No. Oye, pues ninguno de los dos que dijiste. Era Leitmotiv, el último. Era el que pensé primero. Y el primero, que fue el que fallaste, el de Joaquín Soler Serrano, era A Fondo. Vale. La noche abierta, si no recuerdo mal, era un programa de Pedro Ruiz. De Pedro Ruiz. De Pedro Ruiz, en televisión española, en la 2 de televisión española. 1.040 puntos para Alegaña. Llega del turno de Emilio. Oye, Emilio, esto te va a encantar, ¿eh? Esto te va a encantar. Sí, sí, sí. Mira, Javier Lluvero, Brenda Castellano, Álvaro Valles, Alex Roldán, Javier Atoro y Pedri González. Cosas del fútbol. Del fútbol. Oh, balompié. Cuidado. Vamos allá. Tiempo. ¿Quién protegió la portería de la Unión Deportiva Lanzarote entre 2002 y 2003? Alex Roldán. No. No es correcto. Luego te lo cuento. Tiempo. ¿Ha jugado en el Club Deportivo Femarguín desde 2010 y es centrocampista? Álvaro Valles. No. De fútbol está ahí, ahí, ¿eh? Vamos con la siguiente. Tiempo. El sevillano mide 1,92 y es el portero de la Unión Deportiva Las Palmas desde 2019. Javier Lluvero. No. Vamos con la cuarta. A ver si... Tiempo. Este jugador canario estuvo en el Mundial de Qatar y milita en las filas del FC Barcelona. Pedrío González. Correcto. Pedrío González. Y vamos con la siguiente y última. Tiempo. Por su apellido, la chilena de Unión Deportiva Granadilla Tenerife no debería tener problema en embestir a quien se le ponga adelante. Javier Atoro. Correcto. Javier Atoro. Bueno, te cuento porque la primera era Javier Lluvero. La segunda opción que buscábamos era Brenda Castellano, la centrocapista del FEMAR Guín. Y el portero de la Unión Deportiva Las Palmas es Álvaro Valles. 980 puntos para ti. Y nosotros nos vamos a hacer un recuento, evidentemente, porque Andreu ahora mismo encabeza la clasificación con 1050 puntos, los mismos que tiene Isidro. 10 puntos menos tiene Begoña. Alceste, 1000. Y a 20 puntos de Alceste está Emilio con 980. Vámonos a la tercera fase y que se reten entre ellos. Vamos allá con la tercera fase. Llega el momento de los retos. El primero en retar es Andreu, que está instalado ahí, en ese primer atril. Él no se mueve de ahí. ¿A quién vas a retar, Andreu? Cuéntame. Retamos a Emilio. A Emilio, muy bien. Tenemos carta blanca, agua pasada, empanada mental, tela marinera, guapo subido. Elige un tema. Vamos con tela marinera. Tela marinera. ¿Preparado, Emilio? Comenzamos. Tiempo. ¿Cómo es una tarea cuando tiene tela marinera? Es dura. Correcto. En fin, sin dura. Tiempo. Sigue la letra. Soldadito marinero, ¿conociste una sirena? ¿Tela marinera? No. ¿Conociste una sirena que tiene tela marinera? No. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Una de las canciones que grabó Fiti Fiti Paldi en su primer disco. Vamos con la siguiente. Tiempo. Muchacho que aprende el oficio del marinero ayudando a la tripulación en sus faenas. Astillero. No. Grumete. El grumete. Grumete. Que eso no tiene que ver con el que le gusta comer fino. Ese es el grumete. Ese es otra cosa distinta. Tiempo. ¿En qué país europeo transcurre el documental Una elefanta sobre la tela de una araña? En Suecia. No. No, porque en Suecia habría que haber... O sea, el elefante tenía que haber construido su propia tela, haberle puesto los tornillos, todo esto, y la tela se llama Udenkladhoff. Es de España. Ya. Turno para Isidro. ¿A quién vas a retar, Isidro? Pues... Busca alguno que no tenga nada que hacer. Yo qué sé. Andreu. Andreu. Venga. Pues tenemos... Carta blanca, agua pasada, empanada mental y guapo subido. Pues... Guapo subido. Guapo subido. Mira, Andreu. Cuidado. ¿No lo hago o qué? Bonita valoración. ¿Qué te ha hecho, Isidro? Tiempo. ¿En qué cristal reflectante del camerino se mira continuamente Dani Calero cuando tiene el guapo subido? ¿Qué cristal reflectante? ¿En el espejo? Correcto. Pero no es verdad. Estamos fritos porque le pongan puertas al camerino o ponen el espejo. Tiempo. ¿Hasta dónde debe subir la temperatura para que el agua hierva? 100 grados centígrados. Correcto. Con la siguiente. Tiempo. ¿Qué luchador gran canario ha pasado por la UFC y es conocido como el guapo? Espino. Juan Manuel Espino. Correcto. Juan Espino. El trot. Juan Espino. Vamos con la siguiente. Tiempo. Sigue Rocío Durcal. Más bonita que ninguna. ¿Dicen todos? ¿Dicen todos? Lo guapo que eres. No, gracias, pero no. Gracias, pero no. Es Dicen todos al mirarme. La canción de Rocío Durcal. El turno ahora para Begoña, que va a retar a quién. A Isidro. A Isidro. Muy bien. Que Isidro no tiene nada que hacer ahora. Ya está desocupado ahora. No tiene nada que hacer. No es que esté desocupado, está en excedencia. Ya lo dijo. Como no tiene nada que hacer, pues mira ahora mismo. Venga. Carta blanca, agua pasada, empanada mental. Elige un tema. Agua pasada. Agua pasada. Prepara, Isidro. Vamos allá. Tiempo. Termina el refrán. Agua pasada, no mueve. Molín. Correcto. Tiempo. Según la RAE, agua de la superficie terrestre y especialmente la potable por contraposición a la del mar. Agua dulce. Correcto. Agua dulce, agua salada, que cantaba Julio Iglesias. Por agua viene, por agua se va. Tiempo. ¿De qué árbol sagrado se decía que obtenían agua los bimbaches? Está buscando en el ordenador, por eso está tecleando. Paso. Pasamos, paramos. El tiempo del árbol garoé. Garoé, exacto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué actriz española protagonizó el corto Agua pasada de 2011? Paso. Paramos el tiempo. Fue Cuca Escribano. Alceste. ¿Es tu momento aquí en retas? Andreu. Andreu, mira. Pues tenemos carta blanca y empanada mental. Empanada mental. Empanada mental. ¿Preparado, Andreu? Vamos allá. Digo, empanada mental y haz Andreu. Sí, 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 la traigo. No, hombre. Tiempo. ¿De qué comunidad autónoma del norte es la empanada más famosa de España? ¿Principado de Asturias? No. De Galicia. Galicia. La empanada gallega. Gallega. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué icónico postre de Canarias se hace con obleas de empanadillas rellenas de batata o cabello de ángel? Bien me sabe. No, las truchas. 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 Seguimos, venga. Vamos. Tiempo. ¿Qué empanado personaje de Torrente interpretó Gabino Diego? No me acuerdo. ¿Tito? No. Cuco. Cuco, que después lo interpretó Julián López. Vamos con la última. Tiempo. Según la RAE, ¿qué son repulgos de empanada? ¿Una empanada? No, son cosas de poca importancia. Repulgos de empanada es como... No le des importancia, eso son repulgos de empanada. Turno para Emilio. ¿A quién retas, Emilio? Reto a Isidro. A Isidro. Muy bien. Pues te va a retar Isidro con carta blanca. No es mal reto. No es mal reto. Vamos a ver. Vamos a ver. Comenzamos. Tiempo. ¿Qué significa que los guionistas tienen carta blanca para meterse con Dani Calero? Que pueden decir lo que quieran. Correcto, sí, que tienen libertad. Sí, que tienen libertad. Hasta que esto cambie un día. Sí, sí, sí. Hasta que esto cambie, ya te lo digo. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuántas cartas de cada palo tiene una baraja de 40 naipes españolas? 10. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿De qué eran las chicas en el título de la serie de Netflix protagonizada por Blanca Suárez en 2017? Paso. Del cable. Las chicas del cable. Las chicas del cable. Y por último, tiempo. Según la RAE, constitución escrita o código fundamental de un estado. ¿Leyes? No. Piensa en el tema. Carta magna. Magna. La carta magna. Bueno, hacemos recuento. Vamos a ver a quién tenemos que despedir en primer lugar en el día de hoy. Porque nos abandonará Emilio, que se ha quedado a 10 puntos de Isidro. Emilio es nuestro primer eliminado. No pasa nada, Emilio. Mañana tienes que volver. Básicamente porque no te vamos a dejar salir de aquí. Te vamos a cerrar en el camerino para que no te escapes. Así que mañana vuelve Emilio. Nosotros nos vamos ya directos a la cuarta fase. La de pulsadores. Ya están preparados nuestros cuatro concursantes. Alceste y Andreu por un lado. Begoña y Isidro por otro. Para esta cuarta fase. Ya saben, pulsadores. Los que primero a siete estén cinco al duelo final. Andreu, Alceste. Vamos a empezar con una foto. Ahí está. La foto para ustedes es la siguiente. Ahí la vemos. Espera, cosa bonita. Castillo de Playmobil. Las opciones son Alcazaba, Alcázar. Tiempo. ¿Cómo es conocido este palacio toledano? Alcázar. ¿Qué opinas? Alcázar. Alcázar, ¿no? Blanca, ¿no? Sí. ¿Vale? Blanca. Alceste le ha dado y está preocupada como... Lo siento. Correcto. Es Alcázar, el Alcázar. Vamos con otra foto ahora para Begoña e Isidro. Begoña e Isidro se han puesto... Como cuando se pone una barrera de fútbol, se pone así. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver, a ver lo que van las fotos acá. Ahí vemos la foto. Y las opciones son Palacio Real de Aranjuez, Palacio de Oriente. Tiempo. ¿Qué castillo es este? Aranjuez. Aranjuez. No lo sé. Pero de Oriente... Bueno, no lo sé. ¿Cuánto hicimos? ¿El negro? Como no sea. Palacio Real de Aranjuez. Pues como no sea, pues no puntúa. Pues no, ¿eh? Es lo único que pasa, tranquila. Ya, pero... Correcto, es el Palacio Real de Aranjuez. Ah, tiene mi primo caminando por ahí. Iba paseando por delante ahí. Esa foto la hice yo, fíjate. Vamos con la siguiente alza de este, Andreu. Las opciones son... Arquímedes, Hipócrates. Tiempo. ¿A quién se le atribuye la expresión eureka? A mí me suena a Arquímedes también. A mí me suena a Arquímedes. ¿Te suena a Arquímedes? Bastante. Yo creo que es de Arquímedes. Pues la negra. Sí. Me gusta Andreu porque dice... Me suena a tal. Y yo siento... Dale, dale. Súper formal. Es la negra. Dale, dale. Haya tiempo de sobra, ¿no? Es por si, por si. Correcto. Turno para Begoña e Isidro. Las opciones son... Menos de mil, más de mil. Tiempo. ¿Para cuántas personas se preparó un puchero en la Orotava a finales de enero? Más de mil. La blanca. 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 Sí, sí. Más de mil. ¿Tú estuviste, Begoña? No, pero vi la foto. Y como si se acordara, como si hubiese estado, ¿eh? Ella dice... Como si hubiese estado. Me hubiera gustado ir. Más de mil. Fueron mil tres. Sí, sí. En concreto fueron mil tres. Correcto, para más de mil. Tú sí fuiste. Mira, al ceste. Total que fueron al ceste y mil dos. Vamos con la siguiente. Las opciones son... Citada, quedada. Ajá. Vale. Tiempo. En Canarias, ¿cuál es un juego infantil? La quedada. Es una quedada, ¿no? Es como el pilla-pilla. Sí, porque citada no es la quedada. Vale, en blanco. André, sí, igual. Es la quedada, ¿no? Es como el pilla-pilla. Pensamos en alto. Y dice, dice... Pues... Es el blanco. Y yo preocupado mirando para el reloj. Y el reloj para atrás. Y André, pues, en la blanca. Ay, mira, que tenemos una. Correcto, es la quedada. Es raro ver a alguien tan joven con tanta paciencia. ¿Sí? André, ya te diré. Sí, sí, sí. Bueno, la paciencia a veces la pierdo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Esperemos no llegar a ese punto. Esperemos no llegar a ese punto. En el que pierdas la paciencia y le des sin pensar, sin decir primero qué colores. No. Vamos con la siguiente. Atentos. Las opciones son botellines de cristal, huevos duros. Tiempo. Lutz Eichholz batió un récord con su monociclo. ¿Sobre qué objetos rodaba? Con su monociclo. ¿Cuál decimos? ¿Botellines de cristal o cuál le dices tú? Huevos duros. La blanca. No tengo ni idea. Blanca. Huevos duros. Es fundamental, se los digo ya, antes de que llegue a cero el reloj, darle, porque le dieron y había llegado... A mí me pasó 15 días. A mí me pasó 15 días. Hacemos recuento. Ahora mismo el marcador está de la siguiente manera. De todas formas, he de decir que era sobre botellines de cristal, no sobre huevos duros. Vamos con el recuento. Tres puntos para Andreu y Alceste. Dos puntos para Begoña e Isidro. Mira, Andreu, tú con tu paciencia, pero a ti no se te va el reloj. Pasito, pasito. Vamos ahí. Las opciones son abogado, bailarín. Tiempo. ¿Qué profesión ejercía bizcochito en Ali McBeal? Ali McBeal. ¿Lo conoces? Sí, la serie, pero no sé. Yo no la conozco. Bizcochito. Un abogado. ¿Abogado? Sí, dale, abogado. Correcto, era abogado. No lo conoció. La serie era de abogado. O sea, el único que bailaba era un muñeco que bailaba así. Lo asocié, lo asocié. Que bailaba así nada más, que estaría así. Era como un bebé que salía bailando cada dos por dentro. Turno para Isidro y Begoña. Las opciones son yugo plástica, water plastic. Water plastic podría ser una canción de Nati Peluso, tranquilamente. Water plastic, todo es fantástico. Todas las canciones son así. Tiempo. ¿Cuál es un equipo de baloncesto croata? Croata. Water plastic. Water plastic. Pues no es correcto, es la yugo plástica. Dios. Es la yugo plástica. Bueno. Sí, sí. Turno para Andreu y Alceste. The Iceman, The Hotman. Si aciertan, están en la final. Tiempo. ¿Con qué apodo es conocido el piloto finlandés Kimi Raikkonen? Diría que de Iceman. Si no, de Finlandia y demás. Iceman. Iceman. La negra. No, no sé. De eso no lo sé. Es lo que él diga. Puede ser de Iceman. Pero no es el piloto. Porque es un hombre que no es nada expresivo. Solamente fue expresivo una vez en Playa del Inglés, que fue cuando se separó de su pareja y cerró una discoteca para él y para los que estaban ahí dentro. Baje. Y dijo, hoy pago yo. Hoy pago yo. La leyenda de Kimi Raikkonen. ¿Pero eso es verdad? Eso dicen que es verdad. Sí. Eso dicen que es verdad. No lo conocía. Por eso digo la leyenda de la que hablan de Kimi Raikkonen. Tienen para pagar. Correcto. Es de Iceman. Tenemos pareja finalista. Andreu y Alceste se meten en la final de hoy. Despedimos a Begoña y a Isidro que mañana vuelven a estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos ya directos al duelo final de hoy. Ya estamos preparados para este duelo final, el primero de la semana. Atención porque ponemos en juego 31.200 euros de bote. Más 400 que incluimos, sin un total de 31.600 euros. Y nuestros concursantes, supongo que ya están preparados. Alceste está muerta de nervios porque es el primero. Sí. No te preocupes. Si vuelves a llegar durante esta semana ya estarás más tranquila. Andreu, ¿tú estás nervioso? No, se me han quitado los nervios, la verdad. ¿Se me han quitado los nervios? Sí. Pues damos comienzo al duelo final de hoy. A ver. Alceste. Ay, Dios. ¿Qué parte de la ducha se llama como una planta comestible de hojas verdes? ¿Lo puedes repetir? Claro. ¿Qué parte de la ducha se llama como una planta comestible de hojas verdes? La ducha, lo que sale. ¿Y eso cómo se llama? Ya voy. Dios. Ay, Dios. Pues el nombre se me ha ido. ¿Te lo digo yo? Sí. ¿Quieres decir una planta comestible o te lo digo yo? Me lo dices tú. Vale. Alcachofo. Ay, alcachofo. 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 Turno para Andreu. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué tipo de animal es un lagarto de Honduras? ¿Lagarto de Honduras? ¿Qué tipo de animal? ¿Un insecto? No, es un pez. Pez. Turno para el ceste. ¿A qué disciplina destacaron Custo Dalmau, Roberto Berino y Cristóbal Valenciaga? Me la puedes repetir y perdón. Sí. ¿En qué disciplina destacaron Custo Dalmau, Roberto Berino y Cristóbal Valenciaga? Diseñadores. Correcto. Correcto. Diseñadores de moda. Andréu. ¿En qué parte del cuerpo se pone un ruedo cuando se usa para cargar objetos pesados? ¿Un ruedo? Dicomentaste. Sí. ¿Un ruedo cuando se usa para cargar objetos pesados, en qué parte del cuerpo se pone? ¿En la espalda? No, en la cabeza. ¿Voy? La rosca de tela que se pone en la cabeza. Para que amortigüe el peso. Al ceste. Pasta alimenticia de harina que se hace en forma de cuadrado relleno de picadillo, verduras o requesón. ravioli. Correcto. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ay, Andreu! Ahora subimos el primer escalón. ¿Qué práctica pueden enseñar quienes tienen la certificación de instructor PADI? Paddle. Paddy. Paddy. Instructor PADI. Paddy. Buceo. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Vamos a ver! ¡Calceste! ¿Cómo se llaman los locales donde se canta sobre un fondo instrumental siguiendo la letra que hay en la pantalla? ¡Karaoke! ¡Correcto! Y ahora ella bailando y todo así. ¡Karaoke! ¡Me gusta mucho! ¡Karaoke! Me gusta mucho el karaoke. Turno para Andreu. ¿A qué equipo de soldados de fortuna pertenecían Aníbal y M.A.? ¿A el equipo A? ¡Correcto! Hoy en día sobreviven como soldados de fortuna. Sí. Alceste. En la doctrina católica, ¿a quién se debe honrar según el cuarto mandamiento? A tu padre y a tu madre. ¡Correcto! Andreu. ¿Quién fue la primera española en ser nominada al Oscar a Mejor Actriz? ¿Actriz? Sí. Penélope Cruz. ¡Correcto! Alceste posible, quinto escalón. Si aciertas, te conviertes en la ganadora del programa de hoy. ¿Qué chispa eléctrica intensa, típica de las tormentas, necesitaba el Dr. Frankenstein para darle vida a su monstruo? El rayo. ¿Vallecano? ¿El rayo vallecano? No, no, precisamente vallecano. El relámpago. ¡Correcto! ¡El rayo! Sube al quinto escalón, Alceste, que se convierte en nuestra primera ganadora de la semana. Muy bien, Andreu, lo has hecho muy bien, te has quedado ahí en el tercer escalón. Se te ha atravesado ahí la última, pero no pasa nada. Mañana vuelves a estar con nosotros. Y nos vamos nosotros ya directos al minuto final con Alceste, que se puede llevar a casa 31.600 euros. Vamos allá. Ya estamos preparados para este minuto final con Alceste, que está ahí en lo más alto ahí. ¿Ella todavía no se lo cree? No, la verdad que no. Pues imagínate si te digo que te puedes llevar a casa 31.600 euros. Tranquila, no cojas nervios. No. Cuéntame, ¿qué harías con ese dinero? Vamos a relajarnos un poco. Ay, mira, yo quiero ir a visitar a unos familiares que tengo en Miami. Ah, mira, cerquita. Sí, y tengo muchísimos años sin verlos. Entonces me gustaría eso y poner un poquito para la hipoteca también. Ah, también. Que tengo una hipoteca. Ah, también. Pero me iría a visitarlos principalmente. Una hipoteca y dos hijos. Y dos hijos. Y un marido. Entonces son tres hipotecas. Dos hijos y una hipoteca. Y si el marido te salió bueno, entonces son tres hipotecas. Son tres. Son tres hipotecas. Tres hipotecas compartidas, eso está bien. Ya, ya. Bueno, de cuento. Física, desiertos, mitología, pintura y cine. Dios. No son los temas. Son las preguntas lo que importa. ¿Vale? Vamos allá. Comenzamos. Tiempo. Física. Además de protones, ¿qué otra partícula subatómica está en el núcleo del átomo? Neutrones. Correcto. ¿Desiertos? ¿En qué desierto está el fuerte de Erawar? Perdóname, ¿la puedes repetir? ¿En qué desierto está el fuerte de Erawar? Si no sabes, dime mi paso. A paso. Vale. Mitología. ¿A qué panteón divino pertenece la diosa Juno? Paso. Paramos. Paramos. Como siempre digo, vale más no enredarnos en una pregunta. Si no lo escuchamos, pasamos y seguimos a la siguiente. Bien, continuamos ahora con pintura, ¿vale? Vamos allá. Tiempo. Pintura. ¿Cuántas personas agarran la manta en el Pelele de Goya? Cuatro. Correcto. Cine. ¿En qué festival de cine vasco se entrega en el premio Donostia y la Concha de Oro? Goya. Paramos. Paramos. Sí, es que no te escuché bien y respondí lo que fuera. No, no pasa nada. No pasa nada. Ahora volvemos. Paramos arriba, ¿vale? Porque respondí, como tú bien dijiste, respondí lo que fuese. Sí, respondí lo que sea. Venga. Tiempo. No es correcto. ¿Desiertos? ¿En qué desierto está el fuerte de Erawar? De Tacama. No es correcto. Mitología. ¿A qué panteón divino pertenece la diosa Juno? ¿Qué panteón? El paso, la otra. Cine. ¿En qué festival de cine vasco se entrega en el premio Donostia y la Concha de Oro? No. ¿Desiertos? ¿En qué desierto está el fuerte de Erawar? En el Sahara. No es correcto. Tiempo. Ahora verá. Ahora verá. Está en el desierto de Cholistán. Ah. Construido en el siglo IX. El panteón divino al que pertenece la diosa Juno es el panteón romano. Panteón romano. El festival de cine vasco es el festival de cine de San Sebastián. Sebastián. Se entrega la concha de oro. Por Dios, claro. Bueno, no pasa nada. No te vas a llevar el bote para casa. Pero si te llevas 200 euros. ¡Ah! 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 200 euros. Y nosotros también hacemos crecer nuestro bote con 200 euros más. Mañana será de 31.400 euros. Y lo pondremos en juego siempre y cuando ustedes estén al otro lado de la pantalla. Hasta mañana. ¡Sian felices! ¡Sian felices! ¡Sian felices!